El Colomer Dental Algeciras buscará su tercera victoria de la Primera División Nacional... ...el próximo sábado 4 de noviembre, a partir de las seis y media... ...en el encuentro que le va a enfrentar al Viña Oliva Balomano Villafranca-Extremadura... ...en la localidad de Villafranca de los Barros. Los de Chano, tras caer en la jornada anterior ante el Balomano Aguilar... ...buscarán sumar los puntos ante un conjunto extremeño... ...que es rival directo en la clasificación. Los dos conjuntos que ocupan la undécima en la decimocuarta posición... ...preparados por dos puntos, buscarán sumar en este enfrentamiento... ...que le permitan alejarse de los puestos de peligro. Los algecineños buscarán prolongar su buena racha de resultados fuera de casa... ...ya que cuentan sus partidos con victorias tras los desplazamientos de Melilla y Alcobendas. Las sensaciones dentro del vestuario es que se puede repetir la machada... ...de puntuar lejos del pabellón cubierto, aunque saben que tienen que hacer un gran partido... ...mientras tanto siguen esperando la llegada del refuerzo Sandoval... ...procedente de México.